P-P-P-Pinipon, I feel you are my love. I love you, Pinipon. ¡Buenos días, mundo! ¡Iris, llevo media hora esperándote! ¿Dónde estás? ¡Oh no! ¡Llego tardísimo! ¡Ya he llegado! ¡Uy, qué extraño! Se suponía que Elsa ya debería de estar aquí. ¿Sí? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Hola? ¿Elsa? Eso de que tu amiga no te reconozca dice mucho de su amistad, ¿eh? Un momento. ¿Elsa? ¡La misma! ¿Te gusta? ¡Vaya! ¡Menudo cambio! ¿Te gusta? ¡Al final me he atrevido! ¡Estás genial! ¿Y dónde te lo han hecho? ¡Ay, es muy fuerte, amiga! ¿El qué? ¿Estás lista? Sí, dispara. ¡Han abierto una tienda de Tokalive World en la ciudad! ¡Guau! ¿En serio? ¡Sí! ¡Y puedes crearte tu propio look al estilo Tokalive! ¡Es la más! ¡Mira, está allí! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Cómo mola! Hola, Elsa. ¿Otra vez por aquí? Sí. Es que esta vez he venido a acompañar a mi amiga Iris. Ya sabes, para asesorarle con su nuevo look. ¡Oh, genial! Lo malo es que tengo la agenda llena para hoy. ¿Cómo? Aunque bueno, como tú ya sabes cómo funciona esto, os puedo dejar solas. Si necesitáis algo, estoy en la sala de al lado. ¡Gracias! ¡Vamos, Iris! ¡Colócate aquí! ¡Genial! ¡Desde ahora seré tu estilista personal! Y sin más dilación, ¡empezamos! ¡Hala! ¿Puedo elegir la edad que quiero tener? Pues como en el videojuego. ¡Oh, pero sí es una mini iris! ¡Qué mona! Es igualita a ti cuando eras pequeña. ¿Quieres cambiar el tono de tu piel? Definitivamente me quedo como estoy. ¡Hecho! ¡Ay, amiga! ¡No arriesgas nada! ¡Mira quién fue a hablar! ¡Pruébate este! ¡Pruébate este! ¡Seguro que te sienta genial! ¡Eh, Elsa! ¡Déjame elegir a mí! ¡Menuda cita! ¡Ay, ya vale! ¡Quiero verme con más looks! ¡Mmm, pelito corto! ¿Quieres probarte alguno? ¡Venga! Por probar... ¡No me veo! ¡Vamos a los peinados largos, porfa! ¡Hecho! ¿Qué tal este? Parezco muy pequeño. ¡Oh, este es muy cute! ¡Mmm, este no está mal, pero... Quiero cambiar el color. ¡Esa es mi iris atrevida! Yo creo que a ti te iría bien el azul. Demasiado futurista. Más de lo mismo, no me mola. ¡Ugh, no! Pues a mí me parece que te queda genial. Además, el pelo azul lo lleva Harry el Inmortal, el youtuber de Pin y Pon Action. ¡Oh, sí! Y le queda genial, pero aún así prefiero seguir probando. ¿Qué tal el rosa? ¡Espera, espera, espera! ¿A quién te recuerda este? ¡Parezco la hermana gemela de Camila! Venga, ¿vamos con el rosa? ¡Sí! ¡Así iremos a conjunto! Este descartado. Ponme la melena larga. ¡Muy aburrido! ¡Uh! ¿Qué tal este? ¡Mmm, sí! ¡Muy y tú! Pero amiga, creo que el color no resalta tus rasgos. No me convence. Ya ni a mí. A ver, déjamela a mí. Tu color favorito siempre ha sido el morado. Y es un color que significa aventura y creatividad. Yo creo que te representa bastante. ¿Cómo me conoces? Como a la palma de mi mano. ¿Entonces qué? ¿Este? Pues me gusta, pero me molaría algo un pelín más arriesgado. No quiero terminar con el mismo peinado. ¡Ya lo tengo, Iris! ¿Qué tal si hacemos una fusión? ¡Me encanta! Es mi look fantasía. ¿No crees que le falta algo? ¿El qué? ¡Iris, tus mechas! ¡Ahora sí! ¡Y mini punto para Elsa! ¡Sí, sin duda es este! ¡Te da mucha personalidad! ¡Eres una genia! No se te da mal esto de ser estilista, ¿eh? ¡Eso ya lo sabía yo! Venga, pasemos a lo siguiente. ¡Mi cara! Quiero probar otros maquillajes y expresiones. ¡Voy a ello! Esta es más bien para carnaval. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué tal? ¡Estás muy graciosa! ¡Demasiado risueña! ¿Y esta? ¡Qué frío! ¡Lo capto! Sin comentario. ¡Y sigamos probando! ¡Es como si me hubiesen pegado la cara con pegamento! ¡En serio! ¡Esta me flipa! Es bonita, pero no es lo que busco. ¡Oh! ¿Y esta qué? ¡Next! ¡Oh! ¡Me encanta el detalle del corazón! Y a mí, pero creo que todavía no estoy lista para llevar tatus. Vale, probemos algo diferente. ¿Qué tal? Un poco de colorete. Me veo rara. Vale. ¡Las espejitas rosas! ¡Esto es tendencia, amiga! Pues llámame anticuada, pero de momento paso. ¿Pequitas? Otra. Esta tampoco. ¡Ay, decidete! Sí. Esta me favorece, ¿no? Eh, Iris. Es la cara que tenías al principio. Vamos, tu cara de siempre. ¡Ah! Pues por eso me sienta tan bien. ¡Que viva la modestia! Vale, pues decidido. Te quedas con estos. ¿Qué más? ¡El outfit! ¡Next! Creo que ese color no me favorece. Lo dejamos en posibles, ¿vale? No está mal. Otro. Parezco un robot. Divertido, pero no. La Kami me mola mogollón, pero el pantalón no mucho. ¡A ver, Iris! ¡Despídete! Vamos a ver los vestidos. A ver qué hay. No, 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 no. Vasiado elegante. Necesito algo más cómodo. Algo casual. ¡Ok! Pues vamos a ver la ropa de invierno. Ya hace bastante frío. ¡Ay! Este jersey me pica. A ver ese otro. Tengo bastante ropa calentita en casa. Mejor no. ¡Eh! Ahí están los trajes. Vamos a probar. Muy graciosa. A ver el de flamenca. Y olé. ¡Next! ¡Hala! Me encantaría ponerme este look para una fiesta o algo. ¡No, no! ¡Mejor este! Vale. La broma ha estado bien, pero quiero encontrar algo que de verdad me siente bien. ¿Podemos volver al menú de ropa casual? ¡Eh! ¿Qué te parece este? Sí. ¡Me mola! Es muy yo. Pues listo. Creo que con esto ya estaría todo. ¡Eh! ¡Espera! Todavía quedan un montón de cosas por probar. Pero... ¡Nada de peros, amiga! Bueno, vale. La verdad es que esto mola mucho. Tienen de todo. ¡Wala! ¡Fripo! A ver este. ¡Caperucita! ¿Eres tú? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No! Sí, pero... quiero lucir el peinado. ¡Yo soy tu padre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero si ni se me ve la cara! ¡No! ¡Este está guay! ¡Continuamos! ¡A ver las gafas! Todas son geniales, pero no soy muy de gafas ¿Qué tal un bolso? ¡Tienen un montón de variedad! ¡Oh! ¡Este! ¡Pero si ya tienes uno igual! ¡Siguiente! Este parece una cesta de picnic Y este es demasiado pequeño ¡Este me encanta! ¿Está en otro color? ¡Este es sin duda para ti! Definitivamente sí Vale, ahora sí que sí, creo que hemos acabado Espera, queda lo mejor ¡Este te va a encantar! ¿Y esto? ¡Así estás ideal! ¡Oh no! ¡Mejor así! Chicas, lleváis aquí demasiado rato Y por lo que veo ya sabéis que os vais a llevar Además, esto es una tienda Y no un juego En realidad Toca Life sí que es un juego No se preocupe, nos vamos ya Y disculpe las molestias ¡Uy! ¡Se me olvidaba! Así mucho mejor ¡Adiós! ¡Llevamos mucho rato esperando! ¡Sí! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡Perdón! Teníamos una emergencia de estilismo ¡Ay, qué humos! Oye, con tantas prisas no te he dicho nada Pero estás flipante Gracias, amiga Tú también tienes parte del mérito ¿Nos hacemos un selfie para inmortalizar este momento? ¡Yujú!